Continuando, el proyecto de nación de unidad que requiere México tiene que estar encabezado por alguien que pueda sentar en la misma mesa a mexicanos destacados que están en esta Cámara como Amalia García, Ivonne Ortega, Margarita Zavala, Santiago Kril, Rubén Moreira, Marcela Guerra, Leonel Godoy, la diputada Polevsky, el diputado Pedro Vázquez, el diputado Fernández Noroña, en una misma mesa, ese proyecto puede construir unidad para encontrar los resultados que necesita nuestro país, pero no la polarización. En la bancada naranja hemos expuesto que el paquete económico está sostenido con alfileres y esperamos que al gobierno y al país, a pesar de todo esto, le vaya bien. ¿Qué pasaría, qué hubiera pasado si los números estuvieran invertidos y que el bloque de la Cuarta Transformación hubiera presentado un paquete alternativo, un presupuesto alternativo? ¿Qué hubiera pasado? Pues hubiera pasado lo mismo, se los hubieran rechazado, pero hubiera sido diferente. Hubiera habido espacios de diálogo y nadie en sus tareas programáticas se hubiera quedado con las manos vacías. Y se respiraría un clima de menos distensión. Por eso, en la bancada naranja queremos que le vaya bien al país. Si una cosa sale mal, la deuda de casi un billón de pesos, el precio del petróleo, la inflación, el dólar o cualquier otra cosa y el gobierno quiere recomponer el rumbo, ahí estaremos tendiendo la mano a favor de México para enderezar esta aventura a la que nos están empujando. En la bancada naranja tenemos claro que el incremento del 271% del gasto en militarizar el país y la asfixia de las policías municipales y estatales no es la respuesta que requieren los ciudadanos que son víctimas de robo en las calles, en su domicilio, en su negocio. También, cuando despierten de la aventura de militarización, la bancada naranja estará ahí, extendiendo la mano a México para corregir el rumbo y garantizar la seguridad de los mexicanos. Es cuanto.